Sergio, ¿cómo estás? Bien, pienso que bien. Han sido un poco tensas por el viento, pero bueno. Hoy la etapa no es tan dura como estaba en el papel, pero yo creo que también será importante y mañana, guardar un poco de energía para mañana. ¿Qué te cambiará en la carrera? Si te pierdas muchas montañas, serán completamente diferentes. Sí, hoy era una etapa de montaña, creo que la reina. Tengo que ser diferente, pero bueno, yo creo que se definirá todo mañana y el domingo también será un circuito muy exigente. ¿No es posible después de mañana en Viela una etapa un poco dura? Sí, seguro mañana será la etapa reina. Al ser el cambio, yo creo que será para mañana, entonces yo creo que ya las diferencias están muy justas y todo se definirá mañana y el domingo.